Hola amigos, mi nombre es Irina, soy profesora de yoga y la autora de un programa de Detox. En este video les voy a contar de dos errores cuáles tú haces cuando quieres bajar el peso. ¿Qué? O sea, solo nada más quiero bajar mi peso y ya me vas a decir qué error puedo tener. Pero no, desde mi experiencia y mi práctica yo figuré dos errores cuáles normalmente mujeres hacen cuando quieren bajar el peso. El primer error es cuando ella quiere bajar el peso para poder poner una ropa. Y el segundo es cuando ella quiere bajar el peso para alguna ocasión en su vida. Entonces, vamos a ver el primer error. Cuando quiere ponerse una ropa. O sea, tomamos una mujer, tiene unos jeans o un vestido que tenía hace 10 años y quiere regresar a ese peso y poder ponérselo. Y pues, ¿qué les quiero decir? Quizá jamás vas a poder hacerlo. O sea, a veces no podemos estar así como hace 10 años. Por eso, te lo ruego, mujer, cómprate una ropa de tu tamaño actual. Recuerden que toda la industria de moda está hecha para nosotras, no nosotras para esa industria. Y pues, el segundo error es cuando tú quieres bajar el peso para alguna ocasión en tu vida. O sea, para tus cumpleaños, navidad o las vacaciones. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues, si bajas el peso, pasas las vacaciones y pues ya te regresas a ese peso otra vez. Y lo demás, ¿por qué? Porque esos propósitos son muy cortos en el tiempo y no son profundos. O sea, si te bajas tu peso, pones tu ropa, tus jeans, ya estás contenta y ya puedes subir del peso otra vez. Recuerden que el proceso de bajar el peso está extendido en el tiempo y no es tan fácil. A veces, pues, cambias muchos aspectos de tu vida, tus pensamientos, tu forma de alimentación, hasta tu manera de pensar. O sea, es más profundo de lo que parece. A todas y a todos, les deseo tener un peso perfecto. Si tienen problemas con sobrepeso, siempre pueden contratar mi programa de detox. Quédense conmigo, se suscriben a mi canal, que me pongan likes. Les amo. Bye.